Cientos de filipinos celebran hoy el Domingo de Resurrección con diferentes tradiciones y ritos, desde misas de Pascua hasta baños mañaneros en las contaminadas aguas de la Bahía de Manila. Los más devotos se congregan en las calles durante la madrugada y a primera hora de la mañana para participar en alegres procesiones en las que se disfruta de música y un ambiente festivo. Durante los pasacalles se completa el Salubong, un rito que tiene lugar antes del amanecer del Domingo de Resurrección en el que se retiran los velos negros que cubren las imágenes de la Virgen María y que simbolizan el luto por la muerte de su hijo. El fervor y la alegría se trasladan a las misas de Pascua, en las que los feligreses reciben bendiciones y cumplen con otras tradiciones religiosas. Pero no todas las celebraciones son tan solemnes. Cientos de personas aprovechan el Domingo de Pascua para reunirse en la Bahía de Manila. Hasta allí se acercan familias de los distritos más humildes de la capital filipina para tomar un baño y pasar el día una tradición anual por estas fechas. Esto a pesar de las advertencias de las autoridades locales que han insistido en el peligro de estas aguas afectadas por un alto nivel de contaminación. Y es que nada puede con la fuerza de las tradiciones de Semana Santa en Filipinas, que es, junto a Timor Oriental, el único país asiático de mayoría católica.